Quiero un mundo de paz y lo voy a crear, quiero un mundo de paz a mi nieto heredar. Quiero un mundo de paz y lo voy a crear, quiero un mundo de paz a mi nieto heredar. Quiero un mundo de paz, alegre y armonioso que debo trabajar, quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar. Si unimos nuestras fuerzas, la red hará espilar, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar, si unimos nuestros sueños, haremos realidad. Quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar. Quiero un mundo de paz y lo voy a crear, quiero un mundo de paz a mi nieto heredar. Quiero un mundo de paz, alegre y armonioso que debo trabajar, quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar. Si unimos nuestras fuerzas, si unimos nuestras fuerzas, la red hará espilar, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar, si unimos nuestros sueños, haremos realidad. Quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar, contigo disfrutar. Quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, a mi nieto heredar. Quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, alegre y armonioso que debo trabajar. Quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar. Si unimos nuestras fuerzas, la red hará espilar, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar, si unimos nuestros sueños, haremos realidad. Quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar.